Buen día, feliz día para todos. En ocasión de la unidad curricular Auditoría 2, estamos realizando video de presentación, mediante el cual, pues, muy satisfactoriamente, cumplo con presentarme. Mi nombre es Mercy Ramírez, soy licenciada en Contaduría Pública, Administración Comercial, especialista en Derecho Tributario, docente universitario, instructor del Centro de Estudios Fiscales de la Administración Tributaria Nacional, y en este momento me desempeño como jefa de la División de Asistencia al Contribuyente del CENIA Región Los Andes. Es para mí un gusto compartir con todos ustedes esta asignatura a Auditoría 2. Auditoría 2, una de las ramas más importantes del campo profesional de todo contador público. Por lo cual, pues, dentro de esta importante asignación, nosotros vamos a encontrarnos desarrollando algunos aspectos fundamentales de la auditoría dirigida a los estados financieros. Tales cuales, como vamos a comenzar a estudiar, pues, por supuesto, las auditorías referidas a todos esos activos, pasivos, patrimonio, que comprenden los diferentes estados financieros de una entidad económica. Bien. Por lo cual, pues, les invito a todos a estar pendientes a nuestros encuentros, al material de apoyo, a los diferentes aportes que pueden realizar a través de sus actividades. Es importante resaltar que ya el aula virtual comprende las cuatro actividades sumativas a desarrollar con sus diferentes fechas de cumplimiento. Es muy importante que ustedes atiendan a las instrucciones que contempla que se han establecido para cada una de esas actividades. La exhortación general a que nos mantengamos actualizados. Por supuesto, como ya hemos venido acá comentando, la rama de la auditoría que constituye para todo contador público una actividad íntegra, independiente, objetiva, demostrativa del cumplimiento de las normas, de los elementos técnicos que deben seguirse, de todas las aplicaciones necesarias desde el punto de vista contable, técnico, legal, administrativo, contable, para el desarrollo de las diferentes auditorías, que por supuesto, en esta asignatura van a estar referidas específicamente algunas partidas importantes que nos van a llevar a conllevar a estudiar los movimientos de esos estados financieros que deben conllevar a un buen auditor a tomar un dictamen, a hacer recomendaciones a las entidades económicas, fundamentadas en todo ese proceso de la planeación, desde las evidencias que pudo tomar, desde los objetivos, la importancia, por ejemplo, de esa auditoría de los activos, de los pasivos, del patrimonio de una entidad económica, que por supuesto debe formar parte del control interno de toda entidad económica, y que además tiene como objetivos indispensables, coadyuvar a la toma de decisiones de forma objetiva, a una toma de decisiones que satisfaga no solamente a los usuarios internos, sino también a las diferentes expectativas de inversión en usuarios externos que puedan vincularse a la entidad económica. De modo que, bueno, es para mí un placer compartir con todos ustedes, esta actividad me encuentro a su entera disposición, utilicen para cualquier inquietud la mensajería de texto de la plataforma de esta casa de estudios, y de igual manera, por supuesto, podemos interactuar en los diferentes encuentros cuando sea necesario. Asimismo, pues, la exhortación general nuevamente, al cumplimiento de su plan de evaluación, y de igual manera, pues, recordarles que cualquiera otra inquietud, duda, estamos atentos. Les deseo a todos el mayor de los éxitos, estas posibilidades, estrategias, estos excelentes aprendizajes que todos vamos a compartir, que sean de interés para su mayor y mejor desempeño profesional, y en sus diferentes proyectos, expectativas, que igualmente una importante profesión como la contaduría pública puede ofrecernos a todos nosotros. Encantada de saludarlos, nos encontramos para servirles, feliz día para todos.